Volumen 15 Capítulo 19 Abril 28 de 1923 Luisa debe pisar la cabeza infernal. El vivir en el divino querer es el triunfo completo del Creador sobre la criatura. La finalidad principal de la venida de Jesús a la tierra fue que la voluntad divina triunfe sobre la voluntad humana. Me sentía como inmerso en la luz interminable de la eterna voluntad, y mi dulce Jesús me ha dicho, Hija mía, mi divinidad no tiene necesidad de obrar para hacer salir sus obras. Basta sólo el quererlas, así que quiero y hago. Las obras más grandes, más bellas, salen fuera sólo con que las quiera. En cambio, la criatura, aunque las quiera, si no trabaja, no se mueve, nada hace. Ahora, para quien hace suyo mi querer y vive en él como en su propia morada, le viene comunicado por cuánta criatura es posible, el mismo poder. Mientras esto decía, me sentía jalar fuera de mí misma, y encontraba bajo mis pies a un feo monstruo que se mordía todo por la rabia, y Jesús, estando cerca de mí, ha agregado. Así como mi Virgen Madre aplastó la cabeza a la serpiente infernal, así quiero que otra Virgen, que debe ser la primera poseedora de la voluntad suprema, aplaste de nuevo aquella cabeza infernal para aplastarlo y debilitarlo en modo de arrojarlo en el infierno, a fin de que tenga pleno dominio sobre de él y no ose acercarse a quien debe vivir en mi querer. Por eso, pon tu pie sobre su cabeza y aplástalo. Yo osadamente lo he hecho, y aquel se mordía de más, y para no sentir mi contacto, se escondía en los más oscuros abismos. Entonces, Jesús ha dicho. Hija mía, ¿tú crees que sea nada el vivir en mi querer? No, no. Más bien es el todo, es el cumplimiento de todas las santidades. Es el dominio absoluto de sí mismo, de sus pasiones y de sus capitales enemigos. Es el triunfo completo del Creador sobre la criatura. Así que si ella se adhiere y yo logro que vive en mi querer sin querer conocer más su querer, no tengo más que querer de la criatura y ella no tiene más que darme. Todas mis ansias están cumplidas, realizados mis designios. No queda más que hacernos felices mutuamente. Es verdad que vine a la tierra para redimir al hombre. Pero mi finalidad principal fue que la voluntad divina triunfase sobre la voluntad humana, poniendo de acuerdo estas dos voluntades y hacer de ellas una sola, conllevarla en aquella voluntad de donde había salido. Era esta la principal ofensa que mi Padre Celestial recibió del hombre y yo debía resarcirlo. De otra manera no le habría dado plena satisfacción. Pero para obtener la primera finalidad, debí primero poner fuera la segunda, esto es, salvarlo, darle la mano porque estaba caído, lavarlo del fango en el cual yacía. ¿Cómo podía decir, ven a vivir en mi querer, si era el horrible al verse y estaba bajo la esclavitud del enemigo infernal? Entonces, después de haber obtenido la segunda finalidad, quiero poner a salvo la primera, que mi voluntad se haga en la tierra como en el cielo, y el hombre salido de mi voluntad reentre de nuevo en ella. Y para obtener esto, doy a esta primera criatura todos mis méritos, todas mis obras, los pasos, mi corazón palpitante, mis llagas, mi sangre, toda mi humanidad, para disponerla, para prepararla, para hacerla entrar en mi voluntad, porque primero debe tomar el fruto completo de mi redención. Y como en triunfo, entrar en posesión del mar inmenso de mi suprema voluntad. No quiero que entres como extraña, sino como hija, no pobre, sino rica, no fea, sino bella, como si fueras otro yo. Por eso quiero concentrar toda mi vida en ti. Y mientras esto decía, salían de él como tantos mares que se vertían sobre de mí. Y yo quedaba adentro, abismada, y al mismo tiempo un sol que expandía su luz, porque recibí el fruto completo de la redención, para poder dar el fruto completo de su querer a la criatura. Era el sol del eterno querer que festejaba la entrada de la voluntad humana en la suya. Y Jesús. Esta mi voluntad divina, creció como una flor en mi humanidad, la cual yo trasplanté del cielo, al verdadero edén de mi humanidad terrenal. Germinó en mi sangre. Brotó de mis llagas para hacer de ella el don más grande a la criatura. ¿No quieres recibirlo tú? Y yo. Sí. Y él. Quiero trasplantarla en ti. Ámala, y debes saber custodiarla. Volumen 19 Capítulo 15 Abril 28 de 1926 La creación y la mamá celestial son los ejemplares más perfectos del vivir en el divino querer. La Virgen superó a todos en el sufrir. Estaba pensando entre mí. Mi dulce Jesús, cuando habla de su querer, une casi siempre a la soberana reina del cielo, o bien a la creación. Parece que se deleita tanto de hablar de una o de la otra, que va buscando ocasiones, pretextos, reencuentros para manifestar lo que hace su santísima voluntad, tanto en la mamá celestial como en la creación. Ahora, mientras esto pensaba, mi amable Jesús se ha movido en mi interior, y todo ternura me ha estrechado así, y me ha dicho. Hija mía, si esto hago, tengo fuertes razones para hacerlo. Tú debes saber que mi voluntad, solamente en la creación, y en mi mamá celestial, ha sido siempre íntegra, y ha tenido libre su campo de acción. Ahora, debiendo llamarte a ti, a vivir en mi querer como una de ellas, debía proponértelas como ejemplo, como una imagen a la cual tú debes imitar. Así que para poder hacer cosas grandes, de manera que todos puedan recibir de aquel bien, a menos que no lo quieran, la primera cosa es que mi voluntad, debe obrar integralmente en el alma. Mira la creación, como mi voluntad está íntegra en ella, y porque ella está íntegra, la creación está en su puesto, y contiene la plenitud de aquel bien con el cual fue creada, y por eso se mantiene siempre nueva, noble, pura, fresca, y puede participar a todos el bien que posee. Pero lo bello, es que mientras se da a todos, ella nada pierde, y está siempre tal como fue creada por Dios. ¿Qué cosa ha perdido el sol, con dar tanta luz y calor a la tierra? Nada. ¿Qué ha perdido el cielo, con estar extendido en la atmósfera, la tierra, con producir tantas y tan variadas plantas? Nada. Y así de todas las cosas creadas por mí. Oh, como la creación exalta en modo admirable, aquel dicho que dicen de mí, es siempre antiguo y siempre nuevo. Así que mi voluntad en la creación, es centro de vida, es plenitud de bien, es orden, armonía. Todas las cosas las tiene en el puesto querido por ella. ¿Dónde podrás encontrar tú, un ejemplo más bello, una imagen más perfecta del vivir en mi querer, si no es en la creación? Por eso yo te llamo a vivir en medio de las cosas creadas, como una hermana de ellas, a fin de que aprendas a vivir en el supremo querer, para poder estar también tú en el lugar querido por mí, para poder encerrar en ti la plenitud del bien que mi querer quiere encerrar en ti, a fin de que, quien quiera, pueda tomar de aquel bien. Y como tú estás dotada de razón, debes sobrepasarlas a todas y corresponder a su creador en amor y gloria por cada cosa creada, como si todas estuviesen dotadas de razón, así que serás la suplidora de toda la creación. Y ella te servirá de espejo donde mirarte para poder copiar el vivir en mi querer, a fin de que no te separes de tu puesto. Te servirá de guía y te hará de maestra, dándote las lecciones más altas y perfectas sobre el vivir en mi querer. Pero la que sobrepasa a todos es mi mamá celestial. Ella es el nuevo cielo. Es el sol más fulgurante. Es la luna más brillante. Es la tierra más florida. Todo, todo encierra en sí. Y si cada cosa creada encierra la plenitud de su bien recibido por Dios, mi mamá encierra todos los bienes juntos. Porque dotada de razón y viviendo mi voluntad íntegra en ella, la plenitud de la gracia, de la luz, de la santidad, crecía a cada instante. Cada acto que hacía eran soles, estrellas que mi querer formaba en ella. Así que sobrepasó a toda la creación y mi voluntad íntegra y permanente en ella hizo la cosa más grande y consiguió el suspirado redentor. Por eso mi mamá es reina en medio a la creación. Porque sobrepasó todo y mi voluntad encontró en ella el alimento de su razón que íntegra y permanentemente la hacía vivir en ella. Había sumo acuerdo, se daban la mano mutuamente. No había fibra de su corazón, palabra, pensamiento sobre el cual mi voluntad no poseyera su vida. ¿Y qué cosa no puede hacer un querer divino? Todo. No hay potencia que le falte ni cosa que no pueda hacer. Por eso se puede decir que todo hizo y todo lo que los demás no pudieron hacer ni podrán hacer todos juntos, lo hizo ella sola. Por tanto, no te maravilles si te señalo la creación y a la soberana reina. Porque debo señalarte los ejemplares más perfectos donde mi voluntad tiene vida perenne y donde jamás ha encontrado obstáculo a su campo de acción divina para poder obrar cosas dignas de sí. Por eso, hija mía, si quieres que mi Fiat Supremo reine como en el cielo, que es la cosa más grande que nos queda por hacer para las humanas generaciones, haz que mi querer tenga el puesto de soberano y que viva íntegro y permanente en ti. De todo lo demás, no tengas ningún pensamiento, ni de tu incapacidad, ni de las circunstancias, ni de las cosas nuevas que puedan surgir en torno a ti. Porque reinando en ti mi querer, servirán como materia y alimento para que mi Fiat tenga su cumplimiento. Después estaba pensando entre mí. Es verdad que mi reina mamá hizo el más grande de los sacrificios que ningún otro ha hecho, esto es, el no querer conocer de ningún modo su voluntad sino sólo la de Dios. Y en esto abrazó todos los dolores, todas las penas, hasta el heroísmo del sacrificio de sacrificar a su propio hijo para cumplir el querer supremo. Pero una vez que hizo este sacrificio, todo lo que sufrió después fue el efecto de su primer acto. No tuvo que luchar como nosotros en las diversas circunstancias, en los encuentros imprevistos, en las pérdidas inesperadas. Es siempre lucha hasta sangrar el propio corazón por temor de ceder a nuestra voluntad combatiente humana. ¿Con cuánta atención se necesita estar para que el querer supremo tenga siempre su puesto de honor y la supremacía sobre todo? Y muchas veces es más dura la lucha que la misma pena. Pero mientras esto pensaba, mi amable Jesús se ha movido en mi interior diciéndome, Hija mía, tú te equivocas. No fue uno el máximo sacrificio de mi mamá si no fueron tales y tantos por cuantos dolores, penas, circunstancias y encuentros fue expuesta su existencia y la mía. Las penas en ella siempre eran duplicadas, porque mis penas eran más que penas suyas. Y además, mi sabiduría no cambió nunca dirección con mi mamá. En cada pena que debía tocarle, yo le preguntaba siempre si quería aceptarlas, para oírme repetir por ella aquel fiat en cada pena, en cada circunstancia y aún en cada latido. Aquel fiat me sonaba tan dulce, tan suave y armonioso, que lo quería oír repetir a cada instante de su vida y por eso le preguntaba siempre, «Mamá, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres sufrir esta pena?» Y a ella mi fiat le llevaba a los mares de bienes que contiene y le hacía entender la inmensidad de la pena que aceptaba. Y este entender con luz divina lo que paso a paso debía sufrir, le daba tal martirio que supera infinitamente la lucha que sufren las criaturas, porque faltando en ella el germen de la culpa, faltaba el germen de la lucha y mi voluntad debía encontrar otro medio para hacer que no fuese menor que las otras criaturas en el sufrir, porque debiendo adquirir con justicia el derecho de reina de los dolores, debía superar a todas las criaturas juntas en las penas. ¿Cuántas veces no lo has sentido tú misma que mientras no sentías ninguna lucha, mi querer haciéndote entender las penas a las cuales te sometía, tú quedabas petrificada por la fuerza del dolor y mientras quedabas destrozada en la pena, tú eras la pequeña corderita en mis brazos, pronta a aceptar otras penas a las cuales mi querer te quería sometida. no sufríes tú más que con la misma lucha. La lucha es señal de pasiones vehementes, mientras que mi voluntad si lleva el dolor, al mismo tiempo da la intrepidez y con el conocimiento de la intensidad de la pena le da tal mérito que sólo una voluntad divina puede dar. Por eso, como hago contigo, que en cada cosa que quiero de ti primero te pregunto si quieres, si aceptas, así hacía con mi mamá, a fin de que el sacrificio sea siempre nuevo y me dé la ocasión de conversar con la criatura, de entretenerme con ella y que mi querer tenga su campo de acción divino en la voluntad humana. Ahora, mientras estaba escribiendo lo que está escrito arriba, no he podido seguir más adelante porque mi mente ha quedado enajenada por un canto bello y armonioso, acompañado por un sonido jamás oído. Este canto ponía a todos en atención y armonizaba con toda la creación, y con la patria celestial. Todo esto lo escribo por obedecer. Mientras oí el canto, mi Jesús me ha dicho, Hija mía, escucha cómo es bello este sonido y canto. Es un cántico nuevo formado por los ángeles como homenaje, gloria y honor a la unión de la voluntad divina con tu voluntad humana. Es tanta la alegría de todo el cielo y de la creación toda que no pudiéndola contener suena y canta. Dicho esto, me he encontrado en mí misma. volumen 26 capítulo 5 abril 28 de 1929 El fiat divino vuelve inseparable a la criatura de Dios. Desbordamiento divino por la criatura. Todo está al seguro en quien vive en el fiat y todo está en peligro en quien nace la voluntad humana. Estaba haciendo mi giro en el fiat divino para seguir sus actos en la creación. Y habiendo llegado al Edén, mi pobre mente se ha detenido en el acto cuando creaba al hombre e infundiéndole el aliento le infundía la vida y rogaba a Jesús que diera el aliento a mi pobre alma para infundirme el primer aliento divino de la creación a fin de que con su aliento regenerador pudiese recomenzar mi vida toda en el fiat de acuerdo a la finalidad para la que me habían creado. Pero mientras esto hacía mi dulce Jesús ha salido de dentro de mi interior como en acto de querer infundirme su aliento y me ha dicho Hija mía es nuestra voluntad que la criatura vuelva a subir a nuestro seno entre nuestros brazos creadores para darle nuevamente nuestro aliento continuado y en este aliento darle la corriente que genera todos los bienes alegrías y felicidad pero para poder dar este aliento el hombre debe vivir en nuestro querer porque sólo en él lo puede recibir y nosotros darlo. Nuestro fío tiene tal virtud de volver inseparable a la criatura de nosotros y lo que nosotros somos y hacemos por naturaleza ella lo puede hacer por gracia. Nosotros al crear al hombre no lo poníamos separado de nosotros y para tenerlo junto le dábamos nuestra misma voluntad divina la cual le daría el primer acto para obrar junto junto con su creador. Fue esta la causa de que nuestro amor nuestra luz nuestras alegrías la potencia y belleza nuestras regurgitaron todas juntas y desbordando fuera de nuestro ser divino poníamos la mesa a aquel que habíamos formado con tanto amor con nuestras manos creadoras y generado con nuestro mismo aliento. Queríamos gozarnos nuestra obra verlo feliz con nuestra misma felicidad embellecido con nuestra belleza rico de nuestra riqueza mucho más que era voluntad nuestra el estarnos junto con la criatura obrar juntos y entretenernos junto con ella los juegos no se pueden hacer de lejos sino de cerca entonces por necesidad de creación y para mantener íntegra nuestra obra y la finalidad con la cual la habíamos creado el único medio era dotar al hombre de voluntad divina la cual lo habría conservado como salió de nuestras manos creadoras y él habría gozado todos nuestros bienes y nosotros debíamos gozar porque él era feliz por eso no hay otros medios para hacer que el hombre regrese a su puesto de honor y que entre de nuevo a obrar junto con su creador y que se entretengan mutuamente que entrar de nuevo en nuestro fiat a fin de que nos lo lleve triunfante a nuestros brazos que lo están esperando para estrecharlo fuerte a nuestro seno divino y decirle finalmente después de seis mil años has vuelto has andado errante has probado todos los males porque no hay bien sin nuestro fiat has probado suficiente y tocado con la mano lo que significa salir de él por eso no salgas más y ven a reposarte y a gozar lo que es tuyo porque en nuestro querer todo te fue dado por lo tanto hija mía sea atenta todo te daremos si vives siempre en nuestro fiat nuestro aliento tomará placer en darse siempre a ti para darte nuestras alegrías nuestra luz nuestra santidad y comunicarte la actitud de nuestras obras a fin de que siempre podamos tener junto a la pequeña hija regenerada por nuestra divina voluntad dicho esto se ha retirado en mi interior y yo continuaba siguiendo los innumerables actos del fiat divino y el bendito jesús me ha dicho hija mía es prerrogativa de mi querer divino poner al seguro todo lo que posee así que cuando entra en el alma como poseedor de ella todas las cosas las pone al seguro pone al seguro la santidad la gracia la belleza todas las virtudes y para hacer que todo esté al seguro hace sustituir en el alma su santidad divina su belleza sus virtudes todo en modo divino y poniendo en ello su sello que es intangible de todo cambio vuelve a la criatura intangible de todo peligro así que para quien vive en mi querer nada hay que temer porque él ha asegurado cada cosa con su seguro divino en cambio la voluntad humana hace que todo quede en peligro aún la misma santidad las virtudes que no están bajo el dominio continuo de mi fiat están sujetas a peligros continuos y oscilaciones continuas las pasiones tienen el camino abierto para poner todo en desorden y arrojar por tierra las virtudes la santidad formadas con tantos sacrificios si no está la virtud vivificadora y alimentadora continua de mi querer que cierre todas las puertas y todos los caminos a todos los males la voluntad humana tiene puertas y caminos para hacer entrar al enemigo el mundo la estima propia las miserias las turbaciones que son la polilla de las virtudes y de la santidad y cuando está la polilla no hay fuerza suficiente para estar firmes y perseverantes en el bien por eso todo está en peligro cuando no reina mi divina voluntad además de esto es tanto el mal que no reine nuestra divina voluntad en medio de las criaturas que todas las cosas están en continua oscilación nuestra misma creación todos los bienes de la redención son intermitentes porque no encontrando en la familia humana nuestro fiet reinante no siempre puede dar los mismos bienes es más muchas veces nos debemos servir de la creación y redención para armarla en contra del hombre porque el querer humano se pone en contra del nuestro y nosotros por justicia debemos golpearlos para hacerle comprender que no reinando nuestro querer el humano rechaza nuestros bienes y nos obliga a castigarlos la misma gloria que nos da la criatura por medio de la creación y redención no es fija cambia a cada acto de voluntad humana así así que el pequeño interés que nos debía dar la criatura de su amor y de su gloria que nos debería dar porque tanto le habíamos dado no es ni siquiera renta fija sino que todo es intermitente porque sólo nuestra voluntad tiene virtud de volver irremovibles y continuados sus actos y aquellos donde ella reina así que hasta que no reine nuestro fiat divino todo está en peligro la creación la redención los sacramentos todos están en peligro porque el querer humano ahora abusa ahora no reconoce a aquel que tanto lo ha amado y beneficiado ahora pisotea bajo sus pies nuestros mismos bienes por eso hasta en tanto nos reine nuestro querer que pondrá en medio a las criaturas el orden divino su firmeza armonía y su día perenne de luz de paz todo estará en peligro para él y para nosotros nuestras mismas cosas estarán bajo la opresión del peligro y no podrán dar a las criaturas los bienes abundantes que ellas contienen volumen 33 capítulo 14 abril 28 de 1934 la divina voluntad en cada acto que hace llama a todas las criaturas para dar el bien que su acto contiene ejemplo del sol estoy siempre en mi querida heredad del fiat siento su dulce imperio que me tiene absorbida y tan investida que no me deja tiempo para dolerme de las privaciones de mi amado jesús para mí demasiado dolorosas la multiplicidad e infinitud de sus actos continuos se imponen sobre mí para tenerme presente y participar me el bien que contienen y decirme cuánto me aman y preguntarme y tú cuánto nos amas entonces mi mente se perdía y quedaba raptada al ver que siempre quería darme de lo suyo y por eso me quería presente en sus actos qué bondad qué amor después mi soberano jesús sorprendiéndome me ha dicho mi pequeña hija de mi querer tu jesús tiene el trabajo de manifestar los secretos de mi voluntad divina y manifestar su amor que da porque no sabe estar ni puede estar sino da de lo suyo de manera continua a la criatura tú debes saber que cuando mi voluntad hace un acto llama en su acto a todas las criaturas las quiere a todas consigo para dar a cada una el bien que posee aquel acto así que todas son encerradas en su acto y reciben el bien de la herencia divina con esta diferencia que quien está en nuestra voluntad voluntariamente y por amor de él queda poseedora y quien no está el bien no queda perdido sino que espera a su heredera quien sabe y se decida a hacer vida en nuestra voluntad para darle la posesión y por generosidad toda divina le damos el interés del bien que le habíamos asignado esto es los efectos para hacer que no muera de hambre de los bienes de su creador porque nuestra voluntad posee en naturaleza la virtud universal y por eso en cada acto suyo llama a todos abraza a todos envuelve a todos y da a todos sus bienes divinos símbolo y imagen es el sol que habiendo sido creado por mi fiat con su virtud universal da su luz a todos no la niega a ninguno y si alguno no quisiera tomar el bien de su luz el sol no destruye la luz que a aquel tal pertenece ni la puede destruir sino que espera hasta que aquel tal se decida a tomar el bien de la luz y entonces no se niega rápido se da y hasta en tanto que no se decida a tomar directamente el bien de la luz le da el interés por medio de las otras cosas creadas en las cuales el sol tiene su acto primero en todas las cosas creadas hay a quien da la fecundidad y la maduración aquí en el desarrollo y la dulzura no hay cosa creada en la cual el sol no le dé de lo suyo por eso la criatura tomando el alimento sirviéndose de las plantas toma los efectos y los intereses que le da la luz que a él pertenece y que voluntariamente no toma más que sol es mi voluntad en todos los actos que hace llama y tiene presentes a todas las criaturas y a todas da sus bienes divinos ahora quien vive en nuestra voluntad como posee como propiedad suya el bien que en cada acto mi querer le ha dado siente en sí la naturaleza del bien ya que el bien está en su poder la bondad la paciencia el amor la luz el heroísmo del sacrificio están a su disposición y si tiene la ocasión de ejercitarlos sin esfuerzo los ejercita y si no se tiene la ocasión de ejercitarlos los posee siempre como tantas nobles princesas que forman el honor la gloria de las propiedades que le ha dado mi voluntad sucede como al ojo que posee la vista si es necesario que vea que se ayude con la vista lo hace si no es necesario no pierde la vista sino que tiene su ojo como gloria y honor porque posee su ojo que ve poseer mi voluntad y no poseer las virtudes como en naturaleza suya es casi imposible sería como un sol sin calor como un alimento sin sustancia como una vida sin latido por eso quien posee mi voluntad posee todo como dones y propiedades que lleva consigo mi querer divino